Mi nombre es Iván Robles Fernández, el curso que dicto es Desarrollo Software 1 y Desarrollo Software 2. Bueno, las sesiones que realizo es dedicarle un tiempo adicional a los alumnos que tienen problemas durante el aprendizaje. Como bien sabemos, cada alumno es un mundo distinto, entonces lo que hago es un poquito dedicarle el tiempo, analizar y ver cuáles son las debilidades para de cierta forma convertirlas en fortalezas durante el ciclo. Mi trato con los estudiantes es, trato de que sea una relación horizontal. No me gusta que sea tanto una relación jerarquizada, donde a veces el alumno tiene temor de poder relacionarse con el docente. Bueno, el criterio que utilizo es el interés del alumno. Me gusta que el alumno esté interesado, que pregunte, que venga con dudas, que venga con nuevas cosas, con soluciones distintas. Eso es lo que más me interesa. Entonces eso es lo que yo evalúo más, el interés del alumno sobre todo. El aspecto más relevante es que asocio la teoría con la práctica. Lo asocio a casos reales de una empresa y cómo ellos pueden abordar, en este caso desde el punto de vista del software, cómo pueden dar soluciones a las organizaciones. Pero trato de que sea netamente práctico. Combino mucho lo que es mi experiencia en la empresa. Entonces les digo cómo deben de abordar problemas reales, en realidad. Eso es básicamente lo que hago. Y que sea bastante práctico el curso. Bueno, lo que yo les diría es que sean más empáticos. Si bien es cierto, nos dan un salón de 30, 40 alumnos. Cada alumno es un mundo distinto, ¿no? Entonces hay que ponernos de cierta forma en el zapato del alumno a dedicarnos un poquito más, pero bajo las expectativas que ellos tienen. Me parece que hay que ponernos en los zapatos de los alumnos para poder lograr mejores cosas.